Te voy a dar un método súper práctico para pintar caras en digital. Soy Jay y esta es una fórmula exitosa con la que ya puedes ir creando tus trabajos. Primero planteamos un boceto, dejamos abajo la capa de fondo, a la cual le daremos un tono medio. Ya entenderéis el porqué. Es muy importante ahora poner un punto de luz, elegir de dónde viene esta luz. Vamos a ponerle los bloques de color a cada cosa y, para cada una, una capa. Esto es bueno para poder editar luego por separado y que no se nos joda el dibujo. Tema de colores y demás, ya lo hablaremos de cuál es elegir. Una vez tenemos todos los tonos base, nos vamos a meter a matizar cada uno de los elementos y, teniendo en cuenta la luz que hemos elegido al principio, vamos a darle así la oscuridad. Y vamos con la parte más importante, la capa de sombra. Para esto creamos una capa encima de todas, de un color azul, oscuro o morado, y cubrimos todo el dibujo, pero no su alrededor. Ahora borraremos por zonas según hayamos elegido el punto del que viene la luz. Para esto hay que tener en cuenta los volúmenes reales. A partir de este punto es elegir con cuidado los tonos que usaremos. Esto lo dejo a vuestra elección. Y por último, acompañamos con algunos brillos y tratamos con mimo el punto de luz. En mi caso elegiré unas mini lunas, ya que la luna real reventaría a esta muchacha. Y como veis ha cogido forma rápido, pero os recomiendo que le metáis horas, porque yo esto lo tengo ya interiorizado, pero puedo entender que si lo estás probando se te aturuye la cosa. Si quieres saber más o que te deje por aquí un set de pinceles guays, comenta la palabra pincel para que os deje el link. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!